¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, la Gran Madre se va a enfrentar a los pinches buffs más potentes del universo. Vamos a verlo. O bueno, no los más potentes, pero los que más me gustan. Vamos a verlo. Ya saben, siempre iniciamos con lo facilito. El chicle. Ahí va el chicle. Ahí va la Gran Madre. Se pelean por ver quién es más lento. ¡Oh no! La roca de Patricio es más rápido. Mírenlo, mírenlo. Cuánta velocidad, hermano. Cuánta velocidad. Y vean este, no se queda atrás, güey. ¡Francesco! Y le dispara, le dispara el puerco, güey. Y acá el otro vato por... ¡Soy! ¡Francesco Virgulini! Y le dispara al piso. ¡Qué grande, qué grande! Ok, el marciano ya le alcanzó a atinar dos golpes, ¿eh? Pero con sus millones de vida, güey. Milloncísimos de vida. Dudozantro que se lo chingué, ¿eh? Pues está bien, güey. Me callo el hocico. Me callo el hocico. Pinche chicle got. Chicle got se la lleva. ¡A la burger! No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Eso es lo mejor de los versos, güey. Cuando pasa algo que nadie se esperaba. Como que top 10 momentos más impactantes del anime. Má maloncísimo, ¿eh? A ver. Vamos a ver si puede llegar viva. Porque se la chingó ahorita el chicle. Así que vamos a ver si puede llegar viva. Contra el mesmísimo Doloma. Le ataca al piso. Muy grande. No sé por qué es fanática de atacar el piso, la verdad. Es curioso, es curioso. Pero cada quien tiene sus mañas, ¿no? Y a esta cosa le gusta atacar el piso. Ahora sí le está pegando al Doloma. Allá hay dos Dolomas. Adelante, gran madre. Muéstrale de qué estás hecha. Ok, le atinó bastantes golpecillos. Pero recordemos que el Doloma también tiene millones de vidas, ¿eh? Y aparte se esconde abajo de la agua. A dormir. A dormir el Doloma. Ok, la primera win de la gran madre. Vámonos a lo que sigue. Ok, vamos a ver qué puede hacer contra el pelón este. Marciano. Gigante. Mamalón. Ya antojaron. Mira. ¡Uy! Con qué ganas de darle un zape. A ver si no nos rompe la base, güey. Porque dejó acercarse mucho, ¿eh? Le pega, le pega. No, güey. No rompas nuestra base, por favor. No quiero tener que volver a empezar. Ok, perfecto. Gracias. Gracias por no romper la base. Se agradece. Vámonos a ver la que sigue. Vamos a ver qué tal le va contra el gigante de la pistola en la tula. Es bien conocido por tener una pistola en la tula y ser un gigante. Saludos. Tal vez debería poner un tanque, ¿eh? Porque esta mensa deja que se acerquen mucho a la base. Ahí va. Llega el gigante, güey. Le empieza a atacar su rayo láser. No llega a la base. Perfecto. Le sigue disparando. Se acerca el anciano. Lo stunea. Le construye. Le pone pared. Le baila. Le saca el emote del Fortnite. No nos pega en la base. Perfecto. Y se lo chingo. Se lo chingo. Mete mucho daño esta señora, ¿eh? Mete mucho daño esta señora. Y me da mucha cosa eso que tiene hasta abajo que se va moviendo así en forma de... Ya antojaron la chica. Vamos a ver la que sigue. Bueno, pues vamos a ver qué tal le va contra la poderosísima reina Júpiter. Cada día más rosita. Y súper otra fan de la velocidad. Mírenla, mírenla. Ven chinga, ¿eh? Trae patines. A ver cómo va nuestro Francesco Virguline. Hace su famosísimo ataque al suelo. Pero le alcanzó a pegar tantito. Oigan, estas dos unidades son de esas conocidísimas por pegarle al suelo, ¿eh? Yo pensé que se iba a afundar la reina Júpiter luego, luego. Y lo hizo. Nostradamus. La planta God, güey. Arre. Arre, arre. La planta, la planta. Ok, vamos a ver la que sigue, perdón. Ok, ahora es el turno del gigante pelón. Es muy conocido en el barrio por ser un gigante y ser pelón. Vamos a ver qué tal le va. Tiraminas. Le brinca. Aplasta, pisa, mete un chingo de daño. Y tiene bastante vida, ¿eh? Un digno oponente de la reina gran madre o como se llame. Del bichote este, la bichota. Le biche y le brinca. Le pisa. Le mete su buen daño. Pero el gigante pelón también de los arrimones locos también le está comiendo daño, ¿eh? Y bastante. Se pelean por ver quién es más esponja de daño, güey. Les encanta tragar daño, ¿eh? Y tú la... Ah, ganó la reina. Digo, la gran madre. Vámonos a la que sigue. Aquí ya se vienen los top 10 momentos del anime, ¿eh? Bueno, las top 10 batallas anime más OP. Porque ya es, este... Contra las unidades más potentes, güey. Ir a la planta como le tanquea a Franky, güey. Planta God, por eso la pone... Ah, ya la puse... A ver, vamos a tirar otra planta, güey. Porque ya sabemos que la reina es velocista, güey. Ir ahí le pega al suelo aparte. Qué grande, qué humildad, güey. Para no pegarle a su rival hasta que llegue, le pega al suelo. Ahí está. Ahora sí. Que salmen los chingadazos. Estas dos meten muchísimo daño, ¿eh? Estas dos meten muchísimo daño, güey. Entonces es un verdadero misterio. Y la Franky ya se recargó una compañere, güey. Una compañere que fluctúa su estado. Hace rato vi un meme, güey. De... Cuando tu amiga de género fluido... De repente cambia de sólido a gaseoso y desaparece. Qué chingón, güey. Qué chingón meme. Buen ardo, ¿eh? Buen ardo. Ay, ay. Ay, oigan. Ganó la gran madre, güey. Pero por un pelo, ¿eh? Ganó la gran madre, pero por un pelo, güey. Por un pelísimo. Se funaron primero a Franky, güey. Qué bestia. Qué bestia, ¿eh? Por un pelo, güey. Por un pelo se funaron a Franky primero. Ok, esta vez sí fue por bastante, ¿eh? Esta vez sí fue por bastante. Ok, ganó la gran madre. Vamos a la que sigue. Bueno, Agalia, por favor, procede a antojar. Digo, a funar. Sí, bueno, no sé. Tú haz lo que quieras, bebé. Mírenla. Ya antojaron, chavito. Creo que no podés superar la antojación. Chavito, ¿cómo se quita el modo creativo? Qué buen meme, güey. Qué buen meme. Hay gente con talento, banda. Imagínate cuánto talento tiene que poner. O sea, cuánto talento tuvo que tener el güey de chavito. ¿Cómo se quita el modo creativo? Ese es un verdadero hombre. A ver, vamos a ver. Qué tal le va la gran madre contra Agalia. Ira, ¿cuánto se está curando Agalia, güey? Pero la gran madre mete muchísimo daño, ¿eh? Entonces, top 10 batallas más curiosas del anime. Ira, Ira, ¿cuánto se cura, güey? Pero, ¿cuánto daño mete esta puerca? Yo creo que va a ganar la gran madre, ¿eh? Aunque Agalia también es conocidísima por meter muchísimo daño. Y ahí las stuneó. Ah, sí ganó Agalia, güey. Agalia God cada día más antojado. ¡Ah! Se la chingó desde la tumba, güey. Desde el más allá le dijo, te vas conmigo, culona. Así que esto se podría decir como que empate, ¿no? Porque desde el más allá le dijo, pero te vas conmigo, culona, a antojarme en el infierno. Y se la llevó, güey. Qué chingón. Ok, ahora vamos a ver qué tal le va contra una de las bestias más grandes. Desde el MSA, güey. El poderosísimo Ralph al machudo, machiste, opresor. Diez opresiones por segundo. Ralph patriarcado, o como lo quieras llamar. ¡Ay, ay, ay! Míralo, cómo fue una plantas, güey. Cómo fue una plantas. Como si del género opuesto se tratara... Re menso, güey. Voy a amanecer sin canal, por pendeje. Me voy a evaporar como la compañera, güey. No manches. Ok, ya llegó la planta, güey. Digo, ya llegó la gran madre. Está haciendo su dañito. Perfecto, eh. Perfecto. Le tira su rayo láser. No lo estunea. Porque viva Cristo Rey. Y ahora sí se viene lo chido. Estunea al de atrás. Ya son dos. El poder de la unión. La unión hace la fuerza. Y el sepso. A ver. Se come daño a la gran mother. Al menos debería hacerlos pasar a su fase 2 sin problemas. No mete un chingo de daño. No le está atinando los ataques, güey. Ahí lo hace pasar a la fase 2. Pero el ataque especial, güey, ni se lo atina. Mira. A mimir. Ralf oprimiendo cada día más. Pero no se topara con un alitos, güey. Porque... Ay, me da ansiedad. Vámonos a ver la última. Si no se acuerde... O sea, si no... ¿Qué? ¿Cómo les iba a decir, güey? O sea, acuérdense que el Big She, güey. Digo, el Ghost She. Se chingó al Rukname de un chingadazo. Así que la gran madre, güey. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Le está metiendo un rayo láser. El... El... El Rukname. Vi explosiones. Ahí va el Rukname de nuevo. Ni se ve, güey. Ni se ve. Como está bien grandota la tapa. Pero el Rukname está ahí arriba dándolo todo. Comiéndose el ataque especial. A mimir. A mimir. Rukname. God. Rukname forever God. Míralo, míralo. Con sus marcianitos al lado, güey. Adiós a la base. Sencillo, eh. Rukname llega. Dice, ¿sabes qué? No. No, pendeje. Y le chinga. Se lo chinga. Sencillo. Sencillo, pa. Sencillo. Ahí nos vemos, banda. Bye. Hasta la próxima. La gran madre. Decente, ¿eh? Decente, güey. Muy raro que el ETAO mini se la chingara. Pero en este juego a veces pasan cosas raras. Ahí nos vemos. Bye.